Hola, ¿cómo están? Acabamos de llegar a la estación de King Cross en St. Pancras, Londres. Estamos camino al hotel Point A. Ahora, cuando llegamos les hago un tour de la habitación de hotel. Hace muchísimo frío, hay dos grados. ¿Querés venir después a Five Guys? Sí, sí, sí. Ahí, ahí está Five Guys. Son las 4 y cuarto de la tarde y ya está anocheciendo. Mirá, sale más barato que en Lisboa el masaje. Averigüé por masajes en Lisboa y salían de 30 euros para arriba. Acá sale 20 libras. Si bien el tipo de cambio es un poco más cara la libra que el euro, es más barato igual. Llegamos al hotel Point A. En todos los cruces peatonales están estos botones para que se ponga en verde el semáforo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco tiene bidet, claro que no, es chiquitito el baño, es re chiquito Tiene aire acondicionado, acá tiene para controlar las luces y la temperatura del aire acondicionado Tiene un mapa, el wifi es libre y no tiene contraseña, tiene dos espejos, la habitación y aparte uno al baño, eso está bueno, es bastante Las mesitas son chiquititas pero suficientes para la cantidad de días que vamos a estar Acá está el secador de pelo Y acá hay una cajita con más enchufes USB Vamos a ver la tele Está muy bueno porque las luces tienen esto para cambiarlas de color Re lindo Muy bueno Bueno, nos vamos a comer a Five Guys Es el lugar que estaba cuando veníamos Las luces de ahí arriba de la cama también van conmigo Gracias Este es el vasito para el refills ¿Cuánto pagaste? 35,95 Sí A ver 35,95 por dos hamburguesas, dos bebidas recargables y una sola papa Bueno, a ver, ¿qué voy a tomar? Fused Tea D D Beach Siempre lo mismo, ¿no? Siempre tomándote de Durazno D D D D D D Tienen una pizarra para dejar mensajes o dibujitos Estas son las papas grandes Hay mucho ruido, mucha música, no sé si me está escuchando Estas son las papas grandes del mismo tamaño que el vaso grande de bebida Esta es la hamburguesa Una de las hamburguesas, no sé cuál es mía y cuál es la Marce Acá adentro quedaron un montón de papas más Y ahí está la otra Número uno y número dos Acá debe decir en el ticket la número uno Es la de Marce Que tiene lechuga I don't eat my veggies Y la número dos es la mía que no tiene Va, tiene pickles Cuenta como vegetal o no Díganme en los comentarios ¿Esto te lo servís vos? Heinz era el condimento Son un montón de papas Muy buenas Igual todavía no encontré unas papas que sean más ricas Como las papas de Burger King de Argentina Te puedo mostrar tu hamburguesa Es la cheeseburger Y le puedes poner los adicionales que quieras, ¿no? Gratis Ya viene cubierto con el precio de la hamburguesa Que es carísimo, obviamente Yo pedí Bacon cheeseburger Con bacon y Ahí está el bacon Mayonesa, ketchup y los Pepinillos Muy buena la hamburguesa La carne es bien blandita, no tiene ninguna dureza ni nada feo No, la verdad que es muy buena Lo que me gustó también es que el bacon es súper crujiente En Lisboa no hay ninguna hamburguesa ni en ningún lugar que sirvan lo que sea que sirvan con bacon Es lo que nosotros conocemos como panceta fofa No es crujiente el bacon O sea, no es bacon, es panceta Y posta que la verdad que no comí una hamburguesa tan rica desde Argentina Estoy en el baño de Five Guys, quería mostrarles cómo son La verdad que me confundió bastante porque son unisex, o sea, no hay baño de hombre y de mujer sino que es mixto Y no sabía si la puerta estaba abierta o cerrada, si estaba ocupado o no No es bastante limpio, de verdad, no No está bueno Está sucio, ni no adoro Lo que sí me gusta es que lo bueno es que pasas la mano Y tira el botón y no hace falta tocar nada Esto sí lo tenés que tocar para sacar el jabón Esto no Y esto no Eso está bueno Y tiene ahí para colgar la camberita Eso también está bueno Y otra cosa que no tiene nada que ver con el baño Pero desde que entré estaban pasando música punk y me gusta un montón la... Es como que se nota que es música autóctona de acá O no sé si se dice autóctona o como se diga pero que se originó acá claramente Porque eres viejo con cresta Se nota que fueron pangs desde chicos y siguen conservando el estilo Desde que llegué y no sientes a comer Está... En la parte donde te sientas a comer Bueno, todo el tiempo música punk Así me Pitt Iba a decir que hace mucho frío pero no sé la temperatura actual Ay, 1 grados Esta es la estación de King Cross Acá en la estación de King Cross, se muestran en el piso las estrellas de las películas Que se grabaron acá, zarpado Un montón de películas de Harry Potter Y las demás no me importan, pero Harry Potter Bueno, esa es una buena peli De Imitation Game Misión Imposible Todo eso se grabó acá Y Wonder Woman del 2017 Tienen diario gratis para llevarte En la estación King Cross, más exactamente entre las plataformas 9 y 10 Está la plataforma 9 y 3 cuartos de Harry Potter En esta plataforma los protagonistas de la película toman el expreso para ir a Hogwarts En la película Harry y sus amigos llegan a la plataforma Atravesando una pared de ladrillos entre la plataforma 9 y 10 Tal como se puede ver en esta estación de tren De hecho varias de las películas se filmaron acá Miren como son los taxis Y ahí están las oficinas de Google Todo ese edificio Es todo de Google Enorme Ahí está YouTube Monetizame YouTube Estás viendo esto y no estás suscripto Suscribite para que YouTube me pague Tengo que llegar a los mil Suscriptores para que YouTube me pague Después de eso Como todavía era temprano Y hacía mucho frío Nos fuimos a tomar un café en Starbucks Y después a descansar al hotel Para empezar a recorrer mañana con todo Nos vemos en el próximo vlog de Londres Adiós ¿Sabes qué significa esa luz roja? ¿Qué estás grabando? ¡Jajaja!